Hola, amigas y amigos, una vez más en su programa Data Informativa, con un servidor Cornelio Olivo. Hoy una semana súper activa de muchas informaciones, muchas noticias, orientaciones, lo que usted debe saber de punta a punta, de República Dominicana, e Islas Vecinas, todo lo concerniente a las noticias, lo que sucede aquí en la ciudad de Nueva York y toda el área triestatal, porque usted merece siempre estar informado e informada con lo que pasa, orientada totalmente, manténgase siempre ahí, en sus hogares, frente a sus televisores, frente a sus dispositivos móviles, que nosotros le llevamos la información, muchas cosas, así que manténgase siempre ahí. En este momento nosotros le vamos a iniciar con un resumen semanal, como siempre en cada programa le llevamos a ustedes, con noticias interesantes. Estas son las informaciones. Mañana lluviosa en la ciudad de Nueva York, esta es otra nota informativa, yo soy Cornelio Olivo, infórmate. Este ha sido el tercer comienzo de otoño más lluvioso en la ciudad de Nueva York, con lluvias que caen sobre el pavimento todos los fines de semana, desde principios de septiembre. Ahora, otra posible tormenta costera amenaza con crear un séptimo fin de semana mojado para la población de toda la región metropolitana. Una tormenta costera amenaza con generar vientos fuertes y lluvias importantes en todo el noroeste este fin de semana. Probablemente continuará una racha de fines de semana, súper húmedo, bojado, lluvioso en toda la región. Es curioso, parece que llueve principalmente los fines de semana, y eso probablemente continuará en la Gran Manzana. Esto es lo que tenemos para ustedes aquí en la Gran Manzana, otra data informativa, más informaciones. Usted perece estar siempre al tanto de lo que sucede en la Gran Manzana. Yo soy Cornelio Olivo. Hasta la próxima. El gobierno del presidente Joe Biden está pidiendo al Congreso 115.000 millones de dólares para propósitos de seguridad nacional, incluidos fondos para Ucrania e Israel. Para Ucrania se destinaría a 61.400 millones de dólares. Mientras que para Israel, 14.300 millones. El resto de los recursos serían para distintos programas militares y de seguridad, como acciones en la frontera con México y la estrategia en el Indo-Pacífico. Shalanda Dijun, directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, dijo en conferencia telefónica con periodistas que 50.000 millones de dólares serán destinados a la industria armamentista. Esta solicitud completamente invierte más de 50.000 millones de dólares en la base industrial de defensa estadounidense, lo que garantiza que nuestro ejército siga siendo la fuerza de combate más preparada, capaz y mejor equipada que el mundo haya visto jamás adelantó. Madre, hija y novios hispanos traficaban adolescentes mexicanas, incluyendo su sobrina en Nueva York. Una familia hispana residente en Queens fue declarada culpable en Brooklyn de dirigir una operación de prostitución de menores de edad que duró años y de sobornar a un policía con servicios sexuales gratuitos para que se hiciera la vista gorda mientras traficaba con sus víctimas adolescentes. Los Elvira Cardona, de 35 años, su madre Blanca Hernández, de 53, y sus respectivas parejas José Facundo Zarete Morales, de 34, y Roberto César Cid Domínguez, de 60 años, fueron condenados después de un juicio de cuatro semanas en el Tribunal Federal de Brooklyn. Un jurado los declaró culpable de transporte de menores, tráfico sexual, extorsión, soborno, conspiración y otros cargos. Cid Domínguez enfrenta hasta 40 años tras las rejas, mientras que los otros tres enfrentan cadena perpetua. Tremendo resumen de noticias para todos ustedes. Como usted lo merece, que usted siempre esté informado, informado de lo que pasa en el mundo. En este su programa, Data Informativa. Señores, la economía en el mundo, acá en Estados Unidos, todo lo que está pasando, la violencia en todo el globo terráqueo, la guerra de Ucrania, y que nosotros, como seres humanos, hagamos porque la paz reine en nuestro planeta. Así que vamos a continuar con este, su programa, Data Informativa. Y ahora pasamos a las bellezas de nuestro país, la República Dominicana. En este momento, con Lisagny Olivo, con las bellezas de nuestro país, Quisqueya la Bella. Adelante, Lisagny Olivo. Samaná es un paraíso terrenal de la República Dominicana, bordeada de playas encantadoras de arenas blancas, con sus aguas cristalinas, azul turquesa, y montañas repletas de palmas de coco. Este conjunto de bellezas naturales, la definen como una maravilla de la naturaleza. Samaná es una península al norte de la República Dominicana, conocida por albergar la mayor concentración de palmas de coco por metros cuadrados del mundo. Paisajes con majestuosas colinas es una de las 32 provincias de la República Dominicana con costas y paisajes del Caribe. Samaná limita al norte y este por el océano Atlántico, al sur por la bahía de Samaná y la provincia Monte Plata. En el suroeste y al oeste, por las provincias Duarte y María Trinidad Sánchez. Es una provincia de gran desarrollo turístico, pero con lugares casi vírgenes. El desarrollo se concentra principalmente en el centro. La península de Samaná dista a 245 kilómetros de Santo Domingo. Es una zona rica en mármol, majestosos paisajes se pueden disfrutar a lo largo de sus carreteras y maravillosas vistas de montañas. La bahía de Samaná es conocida internacionalmente porque allí, cada año, se concentran miles de ballenas jorobadas o yubartas en un hermoso ritual de aparellamiento, y donde los visitantes se pueden acercar a escasos metros y fotografiarlas. Cuenta con atractivos turísticos como son Cayo Levantado, una pequeña isla en el nordeste de la bahía de Samaná. En ella se encuentran hermosas playas de arena blanca. Posee hermosos atractivos naturales como Cascada Limón, una impresionante cascada enclavada en un majestuoso bosque natural, Parque Nacional Los Haitises, Playa Las Terrenas, Las Caleras, El Portillo, Playa Bonita, Playa Cozón, Playa Frontón, y una gran diversidad en la flora y fauna de este paraíso natural. Yo soy Lisangny Olivo, y te invito a que no te pierdas el placer de visitar otro paisaje dominicano. Indiscutiblemente el país más bello del mundo, nuestra República Dominicana con Lisangny Olivo. Hay que visitar, hay que disfrutar del sol, playa, arenas blancas de nuestro país como hay pocas en el mundo. Los cocoteros, esos bellos paisajes, esos paisajes siempre verdes como es nuestro país, República Dominicana. Señores, tenemos que, como siempre repito en cada programa, hacer turismo interno, y de donde cualquier punto del mundo que estemos, visitar la República Dominicana, nuestro país, hacer turismo siempre, así que no lo deje pasar, vamos a disfrutarlo, eso es bueno para la salud física, emocional, mental, de toda forma, así que aprovechemos mientras se puede, así que vamos a hacerlo. Y de inmediato nosotros, después de ver la belleza de nuestro país, vamos a lo que son los consejos comerciales, nuestros anunciantes. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la Ciudad de Nueva York, con un mensaje, reduzcan la velocidad, y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle, su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas, y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas, reduzca la velocidad. No importa por lo que estés pasando, 988 ofrece apoyo gratuito para tratar la salud mental y el consumo de sustancias. Habla, envía mensajes de texto, o chaté en cualquier momento en tu idioma. Llama o envía un mensaje de texto al 988. Nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos. Como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido. Mmm, o unos ricos pinchos de salami, mis preferidos. Y es que por más de 50 años, hemos puesto en tu mesa los mejores productos. Sibao Meat Products, tradición de calidad. Asiste con nosotros a la décima entrega de la revista Prevención, este año dedicada a la enfermedad del Alzheimer, donde serán reconocidos destacados profesionales como Wilson Arámboles, ches de operaciones especiales, al doctor Bienvenido Fajardo, al doctor Rafael Antigua, y un homenaje póstumo a la doctora Angie Jiménez. Con la presencia de invitados especiales, autoridades políticas, representantes de nuestra comunidad médica, jueces del estado de Nueva York y Nueva Jersey, y organizaciones comunitarias. Con la participación del pianista Yusue Núñez, y la maestría de ceremonia de Madeline Rodríguez y Radamés Marte. Evento que se realizará en la Dirección de Cultura Dominicana, en Nueva York, ubicada en el 2406 de Amsterdam Avenue, cuarto piso, en el Alto Manhattan. Asiste con nosotros a la décima entrega de la revista Prevención, el sábado 21 de octubre a las 5.30 de la tarde. Para mayor información, llamar al teléfono 646-479-1314, con Manuel Núñez. ¡Te esperamos! Celestial Auto Driving School, con una flotilla de autos para sus lesiones de manejo. Contamos con un staff de instructores de capacitación vial con amplia experiencia, con las atenciones de su secretaria, Rosy, y su manager de oficina, Ramona. En Celestial Driving School, ofrecemos los servicios de incontaz e inmigración, atendido por su propietario, Justo Peralta. Adquiere tu licencia de manejo ahora. Celestial Driving School, en el 1384 de Grand Concourse, en el Bronx, con un teléfono 718-538-8075. Celestial Auto Driving School. Hola, mi nombre es Rian Duhar, y soy el director de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, la sede de Nueva York. Y estoy aquí para invitarte a un maravilloso evento, que es el Dominicana Libro and Culture Festival. Lo vamos a estar celebrando en el Lehman College, en el Bronx, los días noviembre 3, 4 y 5. Así que ya sabes, vamos a tener escritores internacionales invitados, escritores de acá de los Estados Unidos, también de distintos estados y otras ciudades. Tenemos editoriales invitadas, librerías, talleres literarios, etc. Queremos también decirte que en nuestro festival tendremos un pabellón infantil, así que puedes venir, dejar a los niños, y venir y disfrutar de las conferencias que tenemos también. No te puedes perder este gran evento literario de la comunidad dominicana aquí en Nueva York, en el Lehman College, noviembre 3, 4 y 5. Dominicana Libro and Culture Festival. ¡Los esperamos! Conoce el paraíso tropical de las Américas, donde su flora y su fauna nos ofrece las más exuberantes bellezas naturales, desde el colorido de su fondo submarino, hasta las arenas blancas de sus playas, desde el cielo azul entre montañas, hasta la sonrisa de su gente. Ven y disfruta la República Dominicana, y conoce un paraíso en el mundo, en el mismo trayecto del sol. Conoce tu país, República Dominicana. Y aquí continuamos en su programa Data Informativa, con su servidor, Cornelio Olivo, siempre al servicio de usted, para llevarle las informaciones, las noticias, las orientaciones. Así que, riegue la voz, que esto continúe adelante, porque usted es el protagonista de este programa. En Estados Unidos, Nueva Jersey, los dominicanos visitan el consulado del país quisquellano, en busca de servicios que brinda esta institución, con normal fluidez, donde los compatriotas, obtienen sus documentos y trámites de interés, en esta casa consular. El consul general dominicano, que dirige esta institución, el ingeniero Ángel Pichardo, manifiesta la eficacia, en el funcionamiento de cada una de sus oficinas. Bien, amigas y amigos, aquí nos encontramos precisamente, en Nueva Jersey, en lo que es el consulado general, de la República Dominicana, acá en esta gran ciudad, honorable Ángel Pichardo. Muy buenos días. Hola, hola, ¿qué tal, Cornelio? Bueno, muy bien, gracias a Dios, y más aún, con tu presencia, con tu visita aquí, a nuestro consulado, pues, un honor y un placer tenerte por aquí. Inmediatamente se entra acá, se puede respirar ese aire de organización, ante todo, y vemos que todo el que llega, no se sorprende, porque sabe que está llegando a su patria dominicana, y que los servicios que encuentra acá, y como dijo ahorita, se va conforme, y corren la voz. Nosotros nos sentimos totalmente complacidos, y saber, de que visitan grandes personalidades por acá, como la embajadora Sonia Guzmán, Chubásquez, hoy tenemos acá también, que sale en esta entrevista, al honorable juez, Manuel Méndez, que también visitan el día de hoy, y la verdad, ¿qué nos dice con relación, por qué llega a tantas personalidades, ejemplo de esta comunidad, aquí a este lugar? Fíjate, nosotros, desde que asumimos esta responsabilidad, pues, nos trazamos una meta, que es brindar un servicio de calidad al conciudadano, a todo el contribuyente, pero no solamente al contribuyente, sino a toda la persona que visita a nuestro consulado, pero ese ha sido el objetivo, soy muy exigente con eso, mi personal siempre, cada dos semanas, pues, tenemos reunión, exigiéndole cada día, que sean más profesionales, que sean más humildes, que le den un trato especial, al conciudadano, al contribuyente, pero también a las autoridades, aquí las autoridades, muchas autoridades han pasado por aquí, y lo que hemos recibido, nuestro consulado, lo que ha recibido muchos elogios, tanto aquí como allí, en palacio, en cancillería, en pasaporte, y de eso se trata, de hacer la cosa bien hecha, con calidad, con cariño, con amor, pues, yo creo que eso ha sido el éxito de este consulado. De los operativos, no solamente durante las semanas, el trabajo de los operativos, en días ya extraordinarios. Sí, recuérdate que la misión de nosotros es, como decíamos, el eslogan que teníamos al principio, es llevar el servicio a su casa, nosotros hacemos constantemente operativo, la comunidad lo recibe con mucho halago, pues, es muy importante, facilitarle, de eso se trata, ser un facilitador, de todos esos documentos, de todas esas cosas que necesitan los ciudadanos, pues, estamos trabajando fuertemente en los operativos, actualmente, Cornelio, tenemos, ya en este corto, tiempo, de existir aquí, pues, tenemos tres oficinas consulares, una, se encuentra en la ciudad de Pazamboy, otra en Cannes, y otra en Union City, y la sede principal, que está aquí, en el 140 de la Market Street, el objetivo de nosotros es, llevar el servicio a la ciudadanía, estamos ubicados, en los cuatro puntos cardinales del Estado, donde más ciudadanos hay, donde más dominicanos hay, y a eso vinimos, a eso se nos envió, a eso nos envió nuestro presidente Luis Abinader, a trabajar, y a construir un consulado fuerte, robusto, decente, con organización, y por eso, estamos nosotros aquí. Las palabras están dichas, del honorable consul, Ángel Pichardo, y nosotros exhortamos, a que pasen por aquí, visiten estas oficinas, y vayan con sus servicios, totalmente resueltos, ese mensaje a la comunidad. Sí, le invito a todos los dominicanos, del Estado de New Jersey, y de cualquier parte, de la Unión Americana, que visite nuestro consulado, estamos ubicados, en el 140 de la Market Street, y no se va a arrepentir, aquí recibirán, un servicio de calidad, con energía, y con rapidez. Saludos para todos, y bendiciones. Institución, que de manera regular, es visitada, por personalidades distinguidas, en un ambiente de trabajo, a favor de los usuarios, siendo un modelo institucional, del buen servicio, a los dominicanos, en el exterior. Y continuamos, desde esta tribuna, desde aquí, para que usted sepa, todo lo que sucede, en el mundo, en todo el área triestatal, Nueva York, New Jersey, todas las áreas, aledañas, todas las afueras, de la ciudad de Nueva York, y todo el mundo, pues, hay acceso, desde este canal, para tantas plataformas, y tantos sistemas, de cable, a nivel nacional, e internacional, para que usted, no se quede, sin saberlo, a través de aquí, lo que es, data informativa, como ese, eso que, acabamos de ver, ya hace poco, pocos minutos. Kevin estaba estancado, en su pasado, pero ahora, mira hacia el futuro, Luis siguió, en su camino, para vivir libre, de sustancias, Janice, ayudó a su hija, a conseguir apoyo, no importa, por lo que estés pasando, 988, ofrece apoyo gratuito, para los problemas, de salud mental, y el uso de sustancias, habla, envía mensajes de texto, o chaté, en cualquier momento, en tu idioma, apoyo gratuito, y confidencial, está a solo tres números, llama, o envía un mensaje de texto, al 988, o chaté, en línea, en nyc.gov, diagonal 988, nada mejor, que disfrutar, de una buena comida, con tus seres queridos, como unos ricos, sándwiches, con jamón hindúbeca, y queso de papa, derretido, o unos ricos pinchos, de salami, mis preferidos, y es que, por más de 50 años, hemos puesto, en tu mesa, los mejores productos, Sibao Meat Products, Tradición de Calidad. Asiste con nosotros, a la décima entrega, de la revista Prevención, este año, dedicada, a la enfermedad, del Alzheimer, donde serán, reconocidos, destacados profesionales, como, Wilson Arámboles, Chies de Operaciones Especiales, al doctor, Bienvenido Fajardo, al doctor Rafael Antigua, y un homenaje, póstumo, a la doctora, Angie Jiménez, con la presencia, de invitados especiales, autoridades políticas, representantes, de nuestra comunidad médica, jueces del estado, de Nueva York, y Nueva Jersey, y organizaciones, comunitarias, con la participación, del pianista, Yusue Núñez, y la maestría, de ceremonia, de Madeline Rodríguez, y Radamés Marte, evento, que se realizará, en la dirección, de cultura dominicana, en Nueva York, ubicada, en el 2406, de Amsterdam Avenue, cuarto piso, en el Alto Manhattan, asiste con nosotros, a la décima entrega, de la revista Prevención, el sábado 21 de octubre, a las 5.30 de la tarde, para mayor información, llamar al teléfono, 646-479-1314, con Manuel Núñez, te esperamos. Celestial, Auto Driving School, con una flotilla de autos, para su lesiones de manejo, contamos, con un staff, de instructores, de capacitación, vial, con amplia experiencia, con las atenciones, de su secretaria, Rosy, y su manager, de oficina, Ramona, en Celestial Driving School, ofrecemos, los servicios, de incontest, e inmigración, atendido, por su propietario, Justo Peralta, adquiere, tu licencia, de manejo, ahora, Celestial Driving School, en el 1384, de Grand Concourse, en el Bronx, con teléfono, 718-538-8075, Celestial, Auto Driving School, Hola, mi nombre es Rian Duhar, y soy el director, de la Dirección, de Cultura Dominicana, en el exterior, la sede de Nueva York, y estoy aquí, para invitarte, a un maravilloso evento, que es el Dominicana, Libro and Culture Festival, lo vamos a estar celebrando, en el Lehman College, en el Bronx, los días, noviembre 3, 4 y 5, así que ya sabes, vamos a tener, escritores internacionales, invitados, escritores de acá, de los Estados Unidos, también de distintos estados, y otras ciudades, tenemos editoriales, invitadas, librerías, talleres literarios, etcétera, queremos también decirte, que en nuestro festival, tendremos un pabellón infantil, así que puedes venir, dejar a los niños, y venir y disfrutar, de las conferencias, que tenemos también, no te puedes perder, este gran evento literario, de la comunidad dominicana, aquí en Nueva York, en el Lehman College, noviembre 3, 4 y 5, Dominicana, Libro and Culture Festival, los esperamos. Conoce el paraíso tropical, de las Américas, donde su flora, y su fauna, nos ofrece, las más exuberantes, bellezas naturales, desde el colorido, de su fondo submarino, hasta las arenas blancas, de sus playas, desde el cielo azul, entre montañas, hasta la sonrisa, de su gente, ven y disfruta, la República Dominicana, y conoce un paraíso, en el mundo, en el mismo trayecto, del sol, conoce tu país, República Dominicana, Y aquí continuamos, en su programa, Data Informativa, con su servidor, Cornelio Olivo, siempre al servicio, de usted, para llevarle, las informaciones, las noticias, las orientaciones, así que, riegue la voz, que esto continúe, adelante, porque usted, es el protagonista, de este programa, y llevándole, las informaciones, desde cualquier lugar, de la ciudad, de Nueva York, yo soy, Cornelio Olivo, estas son, las noticias, el desarrollo, de la cultura, en Nueva York, continúa, en ascenso, con los trabajos, de la dirección, de cultura dominicana, en el exterior, y el plan, de extensión, que incluye, la casa, de la cultura, de Navarrete, en los Estados Unidos, esta casa, de la cultura, como una institución, hermana, de la dirección, de cultura dominicana, en el exterior, nosotros, no necesariamente, que no haya fondo, es que no hemos podido, transmitir, de una manera clara, y directa, a las autoridades, dominicanas, digamos, de alto rango, la necesidad, que hay aquí, de poder, transmitir, la cultura, multiplicarla, diversificarla, y adaptarla, acá. El teatro, en realidad, es un buen espacio, para todo lo que se quiera, dar aquí, en el Bronx, y en las áreas, aledañas, invitamos a todos, los que necesiten, hacer, usar el espacio, está para todo, el público, no solamente, para dominicanos, sino para, todos los latinoamericanos, americanos, todo lo que lo necesite, incluso. Tratando de que, esta comunidad, tenga una escuela, donde poder, sobre el arte, y la cultura, latinoamericana, y con el caso, porque de ahí somos, y, en el día de hoy, esta, esta reunión, que para mí, es súper importante, queremos, que sea, de esa misma manera, importante, un lugar, que sea, su mejor de la casa. En un encuentro, con la prensa, y personalidades, de la comunidad, donde también, estuvo presente, la vicepresidenta, del condado del Bronx, Janet Peguero. Tener a un centro cultural, que no solamente, te entiende, entiende, tu pasado, entiende, tu presente, entiende, tu latinidad, tu dominicanidad, pero que está aquí, para apoyar. En el evento, se dio a conocer, el programa de clases de otoño, con cursos disponibles, de manera trimestral, que abarca, actuación, teatro, coral, y performance, artes visuales, guitarra, piano, canto. El destino, me trajo a Nueva York, a dirigir los esfuerzos, de la dirección, de cultura dominicana, en el exterior, y de inmediato, lo primero que hice, fue venir, a la casa de Navarrete, y conocerla en persona, porque la intuición, lo que me decía, era que podría convertirse, en una institución hermana, de la dirección, de cultura dominicana, en el exterior, que tiene dentro, de sus objetivos, promover, y difundir, los esfuerzos, y las expresiones, culturales, de los dominicanos, y las dominicanas, en el exterior, y que mejor manera, de hacerlo, que haciéndolo directamente, con una institución, que ya está funcionando, que ya tenía una historia, que ya tenía un plan, de trabajo, entonces, está también, dentro de los objetivos, es de sacar un poco, la idea, del comisionado, de la dirección, de cultura dominicana, de Washington Heights, sino, ir al Bronx, y además, la misión, de este centro cultural, la misión, de cultivar, nuestra cultura, de darle, los recursos necesarios, a generaciones, que lo necesitan, a generaciones, que están en búsqueda, de estos espacios, a donde ellos, puedan expresar, que es algo, que no tenemos, y, que nos falta, en el Bronx, pero que, queremos ver más, relacionado, a nuestra cultura, y a nuestra, Kissgate. como siempre, seguimos aconsejando, el ciudadano, aquí en la ciudad de Nueva York, en cualquier parte del mundo, el paso, el peatón, las leyes de tránsito, respetar, las señales, de tránsito, lo que es, el exceso de velocidad, es mortal, y mucho más, junto a lo que es, el alcohol, y otras sustancias, que puedan, sacarnos, de actuar, de la mejor manera, en cualquier momento, de emergencia, así que, vamos a manejar, con prudencia, y a llevar, lo que es, la paz, la orientación, lo que es, la mejor comunicación, a cada uno, de nuestros, amigos, hermanos, familiares, hay que manejar, con prudencia, en todo el sentido, de la palabra, ceda el paso, no solamente, en el tránsito, también, en las palabras, vamos a sembrar, la paz, una vez más, señores y señores, en este, su programa, data informativa, no hay tiempo, para más, y será pues, hasta el próximo programa, que nosotros, le vamos a llevar, las informaciones, lo que usted, debe, saber, debe orientarse, desde aquí, desde este programa, así que será pues, hasta el próximo, y, que la sigan, pasando, bien, bendiciones, hasta la próxima. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina